Nos vamos a charlar con Matías González, un escritor que va a presentar su libro sobre Juan Bautista Cabral, el héroe afrodescendiente, la historia inédita de su raza. Hola, ¿cómo estás Matías? Buenos días. Hola, buen día para todos ahí en la mesa y para la audiencia también, por supuesto. Ya con solo tu acento sabemos que sos correntino, ¿no? Claramente. No, tiene un acento tan lindo. Sí, claro. Claro, por eso lo resalto. Bueno, Matías, contame en principio cómo nace la historia de este libro, cómo te surge a vos hacer este libro. Sí, en realidad lo hacemos en coautoría también con el señor Julio Romay, él es de provincia de Buenos Aires, más precisamente de la ciudad de Tigre. En mi caso soy de la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes, el lugar justamente donde naciera el héroe Juan Bautista Cabral. Esto surge el año pasado a partir de un llamado de la Embajada de Angola en Argentina, ya que ellos habían solicitado a la Academia Nacional de la Historia la filiación angoleña de la madre de Juan Bautista. Bueno, llamaron, solicitaron documentación, me habían solicitado documentación, si contaba, para poder nuevamente hacer un pedido a la academia que no había dado lugar a ese pedido. Es así que empiezo a buscar investigaciones, antecedentes previos sobre esta cuestión. Es así que encuentro un material que fue sumamente valioso para esta investigación, que es el material de la doctora Fátima Valenzuela, el cual trata de la esclavitud en corrientes en un periodo de 1750 a 1850. A partir de allí, en esa tesis doctoral que elabora la doctora Valenzuela, aparece una nómina de esclavos. Dentro de esa nómina aparece un nombre de Juan Bautista, Francisco y Carmen. Y a partir de allí comienza toda la investigación. Bueno, voy al archivo histórico de la provincia de Corrientes, sondeo sobre estos documentos, se analiza, y bueno, a partir de allí se determina lo que luego fueron los resultados de esta investigación, que es lo que ya sabemos todos de este 100% de afrodescendencia de Juan Bautista. Esta investigación además pone de relieve la importancia que tiene el aporte que hizo la comunidad afro a la independencia argentina, y imagino que la historia argentina. Yo sé que hay muchos sectores que se resisten a creer que Cabral era un esclavo afrodescendiente que dio su vida por la Argentina, pero le da una relevancia importante a los afrodescendientes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, también lo que señalabas al principio, de que hay un cierto sector que aún se resiste a esta cuestión. Bueno, cuando yo inicié la investigación y hice en el mes de marzo una presentación de avance de investigación sobre estos documentos encontrados, y uno fue percibiendo en el ámbito académico, sobre todo, distintas presiones de distintos sectores y de otros ámbitos también, un poco bastantes reacios a esta cuestión de que Juan Bautista sea afrodescendiente, pero también, como lo señalabas, por supuesto que es una reivindicación a la población afro en nuestro país y toda la importancia que tuvieron y lo siguen teniendo en todo el proceso de construcción y configuración de nuestro Estado Nacional. Así como lo tenemos a Juan Bautista, también estuvieron tantos hombres y mujeres que lucharon y dieron la vida por nuestra patria. Es así que en el mismo libro que estamos presentando, también se han encontrado algunos otros hombres en ese regimiento de granaderos que eran esclavos. Así que la verdad que se trata de un material muy importante. Una pregunta, digamos, quizás, no sé si obvia, pero no sé si tiene la respuesta a esto, ¿no, Juan Bautista? ¿El nombre se lo habrá dado la madre a Cabral? ¿O fue dado por alguien que le puso el nombre? Porque es bastante cristiano el nombre, no producto de las raíces africanas. Sí, bueno, en realidad el nombre Juan Bautista van a encontrar distintas derivaciones. Bueno, también está esta cuestión en el material. Se lo puede encontrar como Juan Bautista o Baptista, que en realidad proviene de Brasil y justamente en Brasil había un fuerte peso, por supuesto, de la población afro. Es allí la mayor concentración de hombres con ese nombre, ese compuesto que luego se va introduciendo hacia la provincia de Corrientes y justamente también señalar que la familia Cabral, que eran los amos del padre y la madre de Juan Bautista, eran de origen portugués, los Cabral de Melo y Alpoin. Sí, pero sí también se hace todo este análisis. Bueno, nosotros en realidad no estamos en condiciones de señalar de acuerdo a los documentos encontrados de quien le haya puesto el nombre, pero sí podemos establecer algunas presunciones, pero no es el objetivo en este caso, ya que justamente la diferencia de este material, de esta investigación con otras, es que hay un total rigor científico que antes no se había aplicado. Por eso todos los mitos y las presunciones, hipótesis que rodeaban en torno a la figura de Juan Bautista. Matías, este libro no es como cualquiera que uno, bueno, se pone, se inspira y lo escribe. Este llevó mucha investigación. ¿Cuánto tiempo te llevó a investigarlo, a armarlo, a hacerlo? Sí, por supuesto, la verdad que es una, todo el material es una investigación al 100%, a partir de estos documentos aliados que datan del siglo, a partir del siglo XVIII, más precisamente a partir de 1775 en adelante. Nos ha llevado aproximadamente un año y medio la investigación. Bueno, yo me encargué de toda la parte documental del archivo general de la provincia. En el caso del señor Romay se encargó de los archivos que hay allí en Buenos Aires, sobre todo en el archivo del ejército y también en el archivo general de la nación. Es un trabajo que lo hicimos totalmente virtual entre los dos. Ha llevado bastante tiempo y, bueno, sobre todo el trabajar en la virtualidad tiene algunas de complicaciones, pero la verdad que el resultado ha sido buenísimo y está siendo muy bien recepcionado. Matías, sé que, no sé si ya existe el proyecto o si inicia luego la presentación del libro, porque también es, tengo entendido que era importante mostrar la investigación y los documentos que asentaban que Cabral era afrodescendiente, que hay una idea de llevar los restos de Cabral, o por lo menos simbólicamente en una urna, los restos que serían de Cabral, que están en el convento de San Lorenzo, a que descansen en saladas. ¿Es así? ¿Esto ya está iniciado? ¿O es una que se presenta al libro, se empieza con esa otra parte? Porque sería importantísimo, imagino, para los correntinos y los saladeños particularmente, que los restos de Cabral descansen en su tierra natal. Sí, por supuesto, la verdad que este proyecto, esta investigación y todas estas acciones que se han ido llevando a cabo durante este tiempo, fueron siempre con un objetivo en común, con un fin en común, que es lo de traer los restos de Juan Bautista a la ciudad de Saladas. Sabemos claramente que, por supuesto, habían sido en su momento sepultados, bueno, allí en San Lorenzo, los restos de todos los soldados caídos en combate estaban juntos, por lo tanto no hay forma de identificarlos, de saber quiénes exactamente eran, es decir, están como soldados desconocidos, pero sí traer una pequeña muestra simbólica, como bien decías, de esos restos que ya se ha hecho en otras ocasiones. Justamente se ha llevado a la provincia de San Luis, bueno, también allí en Buenos Aires, en la catedral. Por lo tanto, hay antecedentes, es lo mismo que queremos hacer aquí en la ciudad de Saladas, creo que no hay mejor proyecto y mejor idea de que Juan Bautista Cabral nuevamente retorne a la tierra donde nació y que, bueno, justamente hoy a Saladas lo conocen a nivel nacional, pura y exclusivamente por la figura de Juan Bautista, pero sí a partir de la presentación de estas investigaciones y demás, ya iremos avanzando en este otro proyecto que fue siempre el objetivo central. Ale. Sí, esto último, quería saber, o que menciones, ¿no?, acerca de cuáles son los mitos que están en torno a Cabral, que vos lo mencionaste, ¿no?, para sacar esos mitos, pero ¿cuáles eran? Sí, bueno, tenemos, la verdad que muchas, sobre todo había muchos mitos respecto a la filiación, es decir, quién era más precisamente el padre, siempre hubo como una conjunción en cuanto a la madre, que es Carmen Robledo, pero siempre hubo muchas dudas y muchos mitos con respecto al padre, de que era José Ignacio, José Jacinto, Luis Cabral, bueno, Francisco, habían muchas dudas, pero siempre apoyadas en informaciones falsas, en cartas apócrifas, lo que nosotros dejamos establecido en esta investigación es que, por supuesto, el padre es don Francisco Cabral, fue don Francisco Cabral, es lo que Juan Bautista declaró al momento de sumarse al regimiento de granaderos, no podemos, no tenemos otra documentación que pueda ir en contra de aquello que haya declarado Juan Bautista, y bueno, también con la veña del entonces coronel José de San Martín. Después también, con respecto a la edad, siempre se ha establecido una fecha de nacimiento, como el 24 de junio de 1789, de 1793, de 1785, una danza de fechas, que después nosotros con estos documentos realmente va bastante más para atrás la fecha de nacimiento, lo tenemos entre 1773 y 1774, esto quiere decir que para el momento del combate él llegó aproximadamente con unos 39, 40 años, y no entre 20 y 25 como se creía, también otro de los mitos es, bueno, que no podía formar parte del regimiento de granaderos por la edad, sin embargo pudimos ubicar en ese mismo regimiento compañeros de Juan Bautista con edades que iban entre los 35 e incluso hasta 55 años, y esto documentado, es decir, no son presunciones nuestras, está totalmente documentado, y esto queda fijado en este material con respecto a la edad, y bueno, la afiliación, el origen étnico, y demás cuestiones, y así podemos hablar de muchos otros mitos también. Pero qué interesante, de verdad te estoy escuchando, y digo, ya lo quiero leer, muy interesante, qué gran trabajo. Matías, ahora ustedes hacen la presentación el 25 ensaladas, contanos dónde. Es así, el día, bueno, estamos muy próximos, esta semana entrante, el día martes 25 de julio, a las 20 horas, se estará llevando a cabo la presentación oficial de este libro, en la Casa del Bicentenario, en la Ciudad de Saladas, también esta presentación, se va a hacer una transmisión en vivo, online, a través de la cuenta de Facebook, del municipio de Saladas, y también, bueno, se estará replicando esta presentación en otras ciudades. Eso te va a preguntar, si después de esta primera, tenés ya otras pautadas. Es así también, el primero de agosto, en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, luego de allí, nos estamos trasladando a Buenos Aires, allí tenemos, en la Casa de Corrientes, una presentación, el día, si no mal recuerdo, el día 4 de agosto, a las 19.30 horas, y el día 5 de agosto, también en Buenos Aires, en el Congreso, si no me equivoco. Bueno, esa es más o menos, algunas fechas, después del 16 de agosto, en Rosario, algunas presentaciones, acá en el interior de la provincia. Buenísimo eso, muy bueno eso. Matías, será un gusto ir a verte, y ver la presentación de este libro, que ya por lo que contás, es muy interesante, y si les pasa, a los que les gusta la historia, lo mismo que a mí, ya quisiéramos estar leyéndolo. Te mandamos un abrazo grande, y lo mejor para vos. Muchísimas gracias, por la difusión, y un abrazo, y nos estamos viendo. Hasta luego. Abrazo. Hablamos con Matías González, que presenta su libro, bueno, ya lo dijo él, primero en su lugar de origen, y después en otros lugares del país, el libro de Juan Bautista Cabral, el héroe, afrodescendiente, la historia inédita de su raza. Seguimos. Recientíficamente,